¿Es buena inversión una bicicleta eléctrica o no es buena inversión? Bueno, hagamos números y miramos si conviene o no conviene una bicicleta eléctrica. Una bicicleta eléctrica de este tipo más o menos se consigue en unos 3 millones de pesos. Nueva, ¿no? Usted podría conseguir una usada más barata o armar una. Esta bicicleta cuesta 3 millones de pesos más o menos. Y la batería, la batería vale alrededor de unos 800 mil pesos. Obviamente eso viene incluido con la bicicleta. Yo estoy hablando desde cuando ya toca reemplazar la batería, ¿no? ¿Una batería de estas cuánto dura? Estas baterías duran... ¿Cuánto dura una batería de estas? Estas baterías están programadas para durar 700 ciclos. 700 ciclos. Entonces, ¿700 ciclos qué son? 700 cargas. Se le descarga y ya tiene una raya de batería. Entonces, pues, la pone a cargar, ¿sí? 700 veces. Y cada carga le dura, bueno, según la ficha técnica de la bicicleta le dura 65 kilómetros. Sin embargo, en la práctica yo he llegado a tener consumos más o menos de 50 kilómetros he tenido. Entonces, no vamos a hacerlo sobre la base de 50 kilómetros. Entonces, muy fácil. Si cada ciclo dura 50 kilómetros y son 700 ciclos, esta cicla puede andar... Una batería le sirve, para andar esta cicla, 35 mil kilómetros. Ahora vamos a compararlo con un auto como el que yo tengo. Bueno, el que es más barato de mantener, el Nissan, ¿sí? El Nissan Sentra se le echa gasolina corriente. Al Sentra se le echa corriente. Y cada galón, según nuestro presidente, nuestro gran presidente, vale 16 mil pesos. Y el carro tiene una autonomía por galón de 40 kilómetros en ciudad. 40 kilómetros. Entonces, vamos a dividir 35 mil kilómetros, que podríamos andar en la bicicleta eléctrica, entre los 40 kilómetros que tiene autonomía mi carro. Serían 875 galones. Necesita mi carro para alcanzar la autonomía de esta bicicleta. 875 galones. Si estos 875 galones los multiplicamos por los 16 mil de gasolina, serían 14 millones de pesos en gasolina. Entonces, a esos 14 millones de pesos en gasolina, le vamos a restar lo de la bicicleta que costó 3 millones de pesos, y lo de una batería nueva, en caso de que toque reemplazarla después de los 700 ciclos, que serían 800 mil pesos. 10 millones 200 la ganancia teniendo una bicicleta eléctrica. Haga cuentas y analice y evalúe. Obviamente esto no paga SOAT ni nada de eso. Los que quieran clases prácticas conmigo de refuerzo, claro que ya se están dictando, pero la información únicamente se da por Instagram como arroba vicentico raya al piso de 13. Es el único sitio donde estamos dictando, donde estamos dando los informes para las clases prácticas. Si usted no vive en la ciudad de Bogotá, o no le respondí, no se preocupe, también le tengo mi curso virtual en Patreon. Patreon es una plataforma como OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo, en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Es un curso especial. Tras del hecho, en el último video, le subo el examen práctico de conducción que yo hice con un alumno para sacar la licencia de conducción en Colombia. Para sacar la licencia de conducción en Colombia, recordemos que hay que presentar un examen. Ese examen práctico lo hice yo con un alumno que sacó el 98% o el 100%, no recuerdo. Entonces, ahí está. Aquí les dejo el link abajo, ya sea de mis clases prácticas o de mi curso en Patreon, para que entren y se registren. Listo, aquí como comentario destacado, ya sea en Facebook o en YouTube. Nos vemos en un próximo video. Chao.